Música Bueno ya estamos de regreso en Iquique el Día a través de Iquique Televisión En esta ocasión estamos con alguien que nos viene a conversar A ver, en realidad para ser sincero El tema se lo logré captar a media de que representabas Porque él representa un club deportivo Pero a la vez viene a hablarme de este deporte que es el tuning Que los automóviles se van enchulando Se perfeccionan, se mejoran y aparte del sonido, es audio tuning Ok, y él se llama Manuel Espinosa Y nos viene a contar de una obra benéfica que ellos van a hacer ¿Cómo estás Manuel? Hola, buenos días Lo que sucede es que soy presidente de un club deportivo Club Social y Deportivo Rapa Núñez en Alto Hospicio Con los chicos de los tuning Y audio Generamos un evento de cierre de verano Y con esto necesitamos sacar dinero para una obra a beneficio Que son para unos pequeños niños que tienen unos problemas Eso necesitamos apoyarlo con psicólogos Y necesitamos cancelar eso Porque no tenemos ayuda por lo general económica O sea, a ver, tú vienes a conversarme De un evento en que ustedes quieren juntar dinero Para poder ingresar a un chico Al psicólogo Que es bastante caro por lo demás Los psicólogos acá De manera particular Oye, tengo un calor tremendo De manera particular Es bastante caro Pero estas personas lo requieren Porque él fue violado Claro Tu contras bien su vida No queríamos nombrarlo así tan brusco Sí, fueron cuatro chicos Y de los cuatro chicos estamos trabajando con dos Lo ideal es que se junten los otros dos que faltan Pero el problema es que con las familias tenemos problemas Hay rencillas entre ellos Porque, bueno, más allá no me interesa indagar Pero sí en ayudar a estos chicos Y una de las maneras es juntando dinero Y ayudarle al pago del psicólogo ¿Cuánto vale el psicólogo? Tenemos uno que está como a 25 mil pesos la sesión ¿Y cuántas veces por mes quieres ir? Son dos por semana ¿Dos por semana? Ah, no sé, tiene que tener 200 mil pesos al mes Claro, aproximadamente Igual estamos generando con otro psicólogo Se nos puede cobrar un poquito más barato Porque igual fue algo que Fue algo en realidad como Hoy tengo estrés laboral Algo que de verdad Fue chocante para el niño Y necesitamos todo tipo de apoyo para esto Así que, bueno, una de las maneras es juntar dinero Y que los papitos tengan para poder solventarlo Ahora, ¿cuánto tiempo va a tener que hacer este tratamiento? Ahí tenemos que ver El psicólogo ahí tiene que diagnosticar esto Nosotros ya no podemos ¿Y son niños de qué edad? Tenemos niños de 6, 8 Y los otros chicos no manejan bien la edad Pero entre 6 y 8 años El problema es que son Bueno, este problema fue el que sucedió acá en La Negra En verano Tuvieron problemas El verano pasado Sí, el verano pasado Que fue muy llamativo Porque estuvieron metidos chicos También los que Proyectaron este delito Fue también menores de edad O sea, estamos hablando de una situación que sucedió en el sector La Negra De Alto Hospicio En donde un grupo de niños, adolescentes Unos violaron a otros Sí Los más adultos, me imagino que 17 15 años Violaron a uno de 8 8 o 6 Y estos chicos Están grabados Y en realidad las personas pidieron ayuda Y no se les escuchó Hasta que los vecinos pudieron ¿Hubo intervención de la justicia? ¿Hubo intervención de la justicia? ¿Y condenados? ¿Que estén cumpliendo algo? ¿O no se puede? Porque son muy niños Y es mentira Legalmente es eso Son muy niños ¿Pero por lo menos los tienen algún centro de reclusión o algo? No sé Yo no seguí el caso ya A mí me interesan mis chicos Y ayudar a los niños Más allá a indagar sería como No sé Para nosotros sería Revolver la herida No es bueno tampoco estar Que el niño cuente a varias personas Lo que sucedió Pero nosotros sí podemos Que se lo cuente a una persona Y que le ayude Y eso es lo que nosotros pretendemos Con este tipo de eventos Ya, pero si tú vienes para acá Me tienes que contar el caso Sí, no, no, no Si no hay problema Si en eso no hay problema Esto fue lo que sucedió Chicos fueron violados Fue muy bullado acá en Iquique Fue la negra La gente de las poblaciones Salió a la calle A meter bulla Porque las autoridades No lo escucharon Hubo parte Ayuda del gobierno De la gobernación Por parte de don Gonzalo Por parte de don Juan Que fueron a ayudarse A ayudar a la gente Pero usted sabe Que estos casos Cuando son de menores No tienen ¿Cómo decirlo? No tienen castigo En realidad es así de sencillo Pueden tener Mil actos de violencia Pero son menores de edad Y en el cename No dan agosto Es así de sencillo Ok ¿El evento dónde es? ¿Cuándo es? Bueno, el evento Es el día 28 de febrero Este sábado A las 1 de la tarde Hasta las 10 Aproximadamente La idea es que vayan Con su familia Es algo abierto Van a ver audio Que es la parte música Del auto Open show SPL Van a hacer tuning Y aparte Es primera vez Acá en Iquique Que vamos a hacer el evento Juntos con los chicos De las motos Vamos a hacer carreras lentas Que es súper entretenido Porque el que gana El que llega primero Es el que pierde Así que Entretenido Está También tenemos A los chicos De los Van a dar vueltas En motos también Van a tener una banda Que va a tocar Hay gente que va a cantar Y ¿Dónde va a ser? Al lado de la Nueva Municipalidad Alto Aspicio Al lado del Centro de la Cultura Por calle Los Tamarugos Con avenida Los Chijos Vamos a cerrar la calle ¿Cuánto va a estar? El evento es abierto Para todas las personas Solamente van a cancelar Las personas que están Incritas en el En En las categorías Que se dan SPL Open show Escape libre Rebaja Y Tuning Son las categorías Que se van a A cobrar La cancelación De la inscripción Y aparte Vamos a tener una pequeña Alcancía Para la gente Que quiera depositar ¿Cuánto ¿Cuánto vale la inscripción? 5.000 pesos Más o menos la inscripción Para las personas Que están Incritas a participar Y los que no La donación a voluntad Desde 500 pesos A lo que puedan dar En realidad Para beneficio Ok Gracias Manuel Por haber estado con nosotros Los team Para que no me tienen Los legítanos No me demoro mucho Por favor Que se me van a retar El club Audio Tuning Iquique Club Overdrive Iquique Tuning Imperio Tuning Club Big Buck Speed Hunter Club Urban Style Insane Fortunio De Pozo del Monte Sunway Heart Maxi Tuning De Besón Explosión y Torque Spike Big Y los chicos independientes Que siempre van a Apoyarnos Ok Gracias por haber venido A ustedes Un gusto por estar acá Ok No te muevas del set Déjame enviar a un corte Y volvemos de inmediato Taniquí Taniquí Que el día Tomará Estar 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 Estamos H jeżeli H H ¡Suscríbete al canal!